entonces les iba diciendo que la causa más frecuente es la ruptura de aneurismas cerebrales es uno de los cuadros más graves que puede presentar un saludo 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 Gracias. Vamos a ver un caso clínico y este caso clínico lo vamos a resolver al final de la clase con toda seguridad y todos van a poder resolver este problema. Dice, es una mujer de 28 años de edad, mujer, 28 años de edad, que presenta un dolor de cabeza de instalación súbita, brusca. Pocos minutos después pierde la conciencia, respondiendo solamente a estímulos dolorosos. Al llegar al hospital está soporosa, con cefalea, vomitando y con rigidez de nuca. Cuando las siguientes afirmaciones es la incorrecta, siempre cuando ustedes vayan a realizar un test jóvenes, fíjense qué es lo que dice la pregunta. En este caso, estamos diciendo cuál es la incorrecta. La causa más probable es rotura de un aneurisma intracranial. Una causa menos probable es rotura de una malformación arteriovenosa. La pérdida transitoria de conciencia puede explicarse por un incremento brusco de la presión intracranial. La punción lumbar para objetivar sangrado es la primera prueba a efectuar. Si una tomografía demostraría una hemorragia subaranoidea, la siguiente prueba a realizar es una angiografía cerebral. ¿Cuál es la incorrecta? Vamos a resolverlo al finalizar. ¿Cuál es la etiología de la hemorragia subaranoidea? Les decía, la causa más frecuente es la ruptura de aneurismas cerebrales. Recuerdan el polígono de Willis que está en la base del cráneo. Estos aneurismas se presentan generalmente a nivel de su origen o a nivel de su bifurcación. Por ejemplo, aquí estamos viendo aneurismas de la comunicante anterior, aneurismas de la arteria cerebral media, aneurismas de la arteria cerebelosa ante o inferior. De estos aneurismas, ¿cuál es el que más frecuentemente se rompe? El aneurisma, en primer lugar, el aneurisma de la comunicante anterior. El aneurisma de la comunicante anterior es el lugar donde más frecuentemente se localizan los aneurismas y se rompen. El aneurisma de la comunicante anterior. Luego, le sigue en frecuencia el aneurisma de la cerebral media, cerebral media. En tercer lugar está el aneurisma de la comunicante posterior, comunicante posterior que no está dibujado acá. Y más hacia atrás, en cuanto a porcentaje, están los aneurismas de la arteria vacilar y los aneurismas de las arterias cerebelosas. ¿Cuál es la causa más frecuente? Otra causa, la hipertensión arterial. La hipertensión arterial también es otra causa de hemorragia subparanoideal. Pero miren ese porcentaje. De lejos, la ruptura de aneurismas. Por eso, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una hemorragia subparanoideal, obligación, obligación de descartar que no sea un aneurisma cerebral que se haya roto. Otras causas son alteraciones de la coagulación. Y algunos tumores cerebrales que puedan sangrar. La hemorragia subparanoideal es más frecuente, a diferencia de la hemorragia intracerebral, es más frecuente en mujeres. La edad de presentación más frecuente es de 40 a 60 años. Ojo, no es exclusividad, siempre repito. Será más frecuente en las mujeres, pero también vemos en hombres. Será más frecuente de 40 a 60 años, sí, pero también a veces vemos en pacientes más jóvenes o mayores a 60 años. La incidencia anual es de 6 a 10 por cada 100.000 habitantes. ¿Cuáles son los factores de riesgo que posibilitan la formación de aneurismas cerebrales? ¿Cuáles son esos factores de riesgo que facilitan la formación de aneurismas? Que existan antecedentes familiares. Que un paciente no es hereditario, pero sí hay una predisposición de pacientes que han tenido aneurismas cerebrales que en su descendencia puedan presentar también aneurismas cerebrales. La hipertensión arterial es otro factor de riesgo. El consumo de la cocaína, también otro factor de riesgo. Miren, el uso de los simpaticomiméticos, como son los... La mayoría de los antigripales tiene simpaticomiméticos, como la fenilefrina, la fenilpropanolamina. Son también considerados factores de riesgo de hemorragias subarachnoideas. Y estos factores que vamos a ver a continuación, jóvenes, estos sí son los factores que predisponen a la formación de aneurismas. La poliquistosis renal, la poliquistosis renal, el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos, son enfermedades de tejido conectivo, que dentro de sus manifestaciones, si ustedes ya conocen, son los hombres plásticos, ¿no? Que tienen una hiperlaxitud ligamentaria, el Marfan, el Ehlers-Danlos. Y dentro de otras manifestaciones pueden tener estos pacientes también la presencia de aneurismas cerebrales, el pseudosantoma elástico, la displasia fibromuscular. También mencionamos otro factor de riesgo para la formación de aneurismas cerebrales a la enfermedad de células falciformes, la anemia de células falciformes. Entonces, comprendan que todas estas enfermedades predisponen a la formación de aneurismas cerebrales. Y si un paciente tiene aneurismas cerebrales, pues, tiene posibilidad de que este aneurisma se vaya a romper, produciendo una hemorragia subaracnoidea. Otro factor de riesgo, la coartación de la aorta. ¿Cuál es la clínica? Esto es lo más importante. Jóvenes, la hemorragia subaracnoidea se puede presentar en reposo o en actividad. Como decía el video, en reposo o en actividad. Estando durmiendo el paciente se puede presentar una hemorragia subaracnoidea. Estando el paciente realizando una actividad habitual, normal, se puede presentar la hemorragia subaracnoidea. O también, en el esfuerzo, también se puede presentar la hemorragia subaracnoidea. En el reposo o en la actividad. ¿Y en qué consiste esta clínica? Lo más importante, lo más importante, dolor de cabeza de comienzo agudo, súbito, brusco, brusco, jóvenes. Un dolor que empieza así, de golpe, llama a la gente. Ay, dice la paciente, dice, ay, de golpe, ya sea en reposo o ya sea en actividad. Esos jóvenes, es casi seguro que es una hemorragia subaracnoidea. Subaracnoidea, el dolor de cabeza de comienzo súbito, brusco, agudo, y que la gente dice, de golpe. Esa es la característica clínica de una hemorragia subaracnoidea. Se ha reventado, se ha roto el aneurismo y está produciendo un dolor de cabeza súbito, brusco. Un dolor de cabeza como en trueno, dice. Generalmente va acompañada de náuseas y algunas veces de bómitos. ¿Qué también tiene que tener el paciente? Este es el segundo pilar. Presencia de signos meningios. Ya estarán viendo que los signos meningios no son exclusivos de la meningitis. También los signos meningios se presentan en la hemorragia subaracnoidea. Entonces, jóvenes, ustedes pueden diagnosticar sin necesidad de tomografía. Desde luego que le vamos a sacar tomografía para corroborar lo que estamos sospechando, pero sin necesidad de tomografía. Si ustedes están en el campo y se les presenta a un paciente, o en la ciudad también, en el campo o en la ciudad, y se les presenta indicando que el dolor de cabeza se ha iniciado en forma aguda, brusca, y ustedes le toman los signos meningios, y estos son positivos, 100%. 100% es una hemorragia subaracnoidea. 100%. Les decía, claro que vamos a hacerle la tomografía para confirmar. Vamos a ver más adelante eso de la tomografía. ¿Cuáles son los signos meningios? Recordarles que son tres signos meningios. La rigidez de nuca, la dificultad para flectar, para doblar el cuello. El otro signo es el signo de Kernik, que consiste en flectar una rodilla y luego en extenderla, y a la extensión de la rodilla, la contralateral, ustedes saben, se flecta, se dobla. El signo de Kernik. Y el signo de Brutzynski, que también les enseñé en su momento, consiste en flectar la cabeza, flectar el cuello, y al flectar el cuello, las extremidades inferiores, las rodillas, se doblan, se flectan también. De estos tres signos meningios, pueden estar presentes los tres, o puede estar presente solamente uno. ¿Y cuál es ese uno? ¿Cuál es el más importante de estos tres? La rigidez de nuca. ¿Quién? La rigidez de nuca. Así que aprendan en esta clase, que dolor de cabeza en forma súbita, brusca, acompañada de signos meningios, igual hemorragia subcaranoidea. En cambio, en la meningitis, habíamos visto que se presentan los signos meningios, pero el dolor de cabeza jamás empieza así, de golpe, jamás, jamás. Sino que, por más meningitis aguda que sea, se instala en horas o en días. ¿No es cierto? La fiebre puede estar presente en la hemorragia subcaranoidea. Puede estar presente. Es menos frecuente que en la meningitis. En la meningitis, sí o sí tiene que haber fiebre. En la hemorragia subcaranoidea, algunas veces encontramos fiebre, porque la sangre está irritando un poquito el hipotálamo, el centro termorregulador que tenemos. Asimismo, puede o no existir alteración de conciencia. El paciente puede estar despierto, aquejando ese dolor intenso de cabeza, o puede estar comprometido de conciencia. Puede estar soporoso o inclusive comatoso. Ya, ya tenemos el diagnóstico que lo hemos sospechado en la ciudad o en el campo. Permítanme decirles que a un médico jamás, jamás se le debe ir una hemorragia subcaranoidea. Jamás, no se le puede ir. Porque si se le va, cuidado, puede ser sometido a una auditoría médica. Va a tener problemas legales. No se le puede ir a un médico general una hemorragia subcaranoidea. Les estoy enseñando las pautas. Ya, dolor de cabeza en forma súbita, aguda, y que al examen veo que tiene signos meninos, veo que tiene rigidez en mí. Bueno, ya he pensado y he sospechado de una hemorragia subcaranoidea, y la tengo que confirmar. Claro que la tengo que confirmar. ¿Con qué examen? El examen por excelencia, la tomografía cerebral. Y en la tomografía cerebral, ¿qué es lo que vemos? Sangre, sangre en las cisternas de la base. Les he mencionado que los aneurismas se presentan en el origen de estas arterias, ¿no es cierto? O en su bifurcación. Estamos hablando de las arterias del polígono de Willis, ¿no es cierto? Estamos hablando de las arterias cerebral anterior, comunicante anterior, cerebral media, comunicante posterior, cerebral posterior, etcétera, etcétera. Pues bien, esta sangre, o perdón, estos vasos sanguíneos jóvenes, el polígono de Willis, el que hemos hablado, se ubica en la base del cráneo, en la base del cerebro. Y se ubica específicamente en las cisternas de la base del cerebro. En las cisternas de la base del cerebro. A esta ubicación del polígono de Willis, se conoce con el nombre de cisternas de la base del cerebro. Pues bien, si se rompen entonces los aneurismas, ¿dónde se van a ubicar? Se ubican en las cisternas de la base del cerebro. En las cisternas de la base del cerebro. Una de ellas es la cisterna silviana. Bueno, cisternas de la base del cerebro. Ahí está la sangre. Y la sangre, ustedes ya saben que es de color blanco. Blanco. Miren, prácticamente esta sangre está dibujando el polígono de Willis. No es el polígono, es sangre, pobre, sangre. Esta sangre está embebiendo, bañando a las arterias del polígono de Willis. Bien, la sangre se ve inmediatamente. Inmediatamente, toda hemorragia, ya sea la intracerebral que hemos visto en la clase anterior, como esta sangre, que es la hemorragia subarachnoidea, se ven en la tomografía rápidamente, inmediatamente. Ya, inmediatamente. Entonces, llega el paciente al hospital, le hacemos la tomografía, y ya podemos ver esta sangre en forma inmediata. Algunas veces, jóvenes, las hemorragias pueden ser chiquititas, pequeñitas. Se llaman hemorragias sentinela, para que se entienda apenas el aneurisma, perdón el término, ha babeado, apenas ha hecho un babeo. Se ha roto poquito y ha salido un poquitito de sangre, y otra vez se ha cerrado el aneurisma. Ya, ese babeo, esa salida apenas de sangre, pues, también va a producirnos una hemorragia subarachnoidea, y en esas hemorragias sentinelas, muy chiquititas, puede no verse sangre, puede no verse sangre. Pero resulta que le preguntamos si la clínica es compatible con una hemorragia subarachnoidea. ¿Por qué? Dolor de cabeza súbito, agudo, ¿ya? Acompañado de signos meningios. Pero le saco la tomografía, repito, y no hay. Entonces, cuando no hay sangre en la tomografía, pero estoy sospechando altamente, estoy sospechando que sí, este paciente tiene clínica de hemorragia subarachnoidea, y la tomografía, repito, me sale negativa, no hay sangre, en esos casos solamente le tengo que hacer una punción lumbar. Cuando la clínica es altamente compatible, sugerente de hemorragia subarachnoidea, por dolor de cabeza súbito, acompañado de signos meningios, pero desgraciadamente que en la tomografía no se ve, y ya les he explicado que no se ve porque a veces hay hemorragias sentinelas chiquititas, solamente en esos casos se hace la punción lumbar, solamente en esos casos. ¿Y qué vamos a obtener? Líquido cefalorraquídeo o hemorragico o santo crónico, quiere decir amarillo. ¿Por qué se torna amarillo el líquido cefalorraquídeo? Porque la sangre, los hematíes, se van destruyendo. Hay una hemólisis, ¿ya? Y cuando se van destruyendo, cuando se presenta este hemólisis, el líquido cefalorraquídeo se va tornando amarillo. O sea, cuando hacemos una punción lumbar, ¿qué obtenemos en el líquido cefalorraquídeo? Un líquido cefalorraquídeo hemorragico o santo crónico. ¿Hemorragico o santo crónico? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pero repito, rara vez vemos hemorragias sentinelas. Rara vez y rara vez hacemos punciones lumbares. Porque en la mayoría, ¿qué es lo que vemos? En la mayoría de las hemorragias subaranoideas, se ve claramente la sangre en las cisternas basales. Bueno, ya hemos hecho la tomografía. Y nos señala que sí es una hemorragia subaranoidea. Pues ahora nos queda ver dónde se ha roto, qué arteria se ha roto, qué arteria se ha roto. Y para eso, después de la tomografía, se debe complementar con una angiografía cerebral. Y como están viendo acá, en este caso hay un aneurisma grandecito de la arteria de la cerebral media, de la bifurcación de la cerebral media. Entonces, después de la tomografía, una vez que está estable, estabilizado el paciente, se complementa el estudio con una angiografía, buscando el origen de esta hemorragia subaranoidea. Y ya saben que el 70-75% se presenta por esto, por ruptura de aneurismas cerebrales. No se olviden que la punción lumbar es rarísima. Y tiene su indicación que les he mencionado. Bueno, ¿cómo se clasifica la hemorragia subaranoidea? Existen dos clasificaciones importantes. Una clasificación clínica que es de Ham y Hess. Y Han y Hess clasifica las hemorragias subaranoideas en grado o estadio cero. Grado cero cuando el aneurisma no se ha roto. Es un aneurisma descubierto incidentalmente, casualmente. No se ha roto. Le hacemos una tomografía, por ejemplo, por un traumatismo de cráneo. Por un traumatismo de cráneo le hacemos. Y vemos la presencia accidental, casual, de un aneurisma. Y cuando el aneurisma no está roto se llama grado 1 de Han y Hess. Ya desde el 1, 2, 3, 4 y 5 ya se ha roto el aneurisma. Ya se ha roto. 1, 2, 3, 4 y 5, repito, ya se ha roto el aneurisma. Hay una ruptura del aneurisma. Grado 1. Cuando esta ruptura del aneurisma nos produce muy poca clínica, como por ejemplo una leve cefalea. Leve cefalea. Grado 2. Cuando esta ruptura del aneurisma nos produce un dolor de cabeza moderado a intenso. Moderado a intenso. Grado 3. Es cuando, cuando, perdón, en el grado 2 puede haber alteración o no de pares craneales. En el grado 2 puede haber o no alteración de pares craneales. A partir del grado 3 vienen los compromisos de conciencia. En el grado 3 el paciente está somnoliento, somnoliento. Pudiendo tener una focalidad neurológica, por ejemplo, una hemiparesia. En el grado 4 el paciente ya está con mayor compromiso de conciencia. Está soporoso. Pudiendo tener o no una hemiparesia severa. Y en el grado 5 ya el paciente prácticamente es un paciente que está en coma. En coma. Pudiendo tener respuestas de decorticación o de decerebración. Entonces, esta es una clasificación clínica de Han y Hess. Nos sirve también para dar un pronóstico. Un pronóstico porque los grados 1, 0, 1 y 2 tienen mejor pronóstico. En cambio, el grado 4 y sobre todo el grado 5 tienen un pronóstico desfavorable. Hay otra clasificación que es la clasificación tomográfica. La clasificación tomográfica se llama clasificación de Fischer o escala de Fischer. Y la escala de Fischer clasifica la hemorragia subaranoidea en 4 estadios o 4 grados. Grado 1. Cuando en la hemorragia, perdón, en la tomografía no podemos ver. Es un paciente que tiene un dolor de cabeza súbito y que tiene signos meningios. Pero miren, no hay nada en la tomografía. Bien, ¿a qué correspondería esto? ¿A qué hemorragia que les he enseñado? Centinelas. Es una hemorragia que ha babeado. Centinela, muy bien. Es una hemorragia pequeñita que no se ve en la tomografía. A estos pacientes sí que hay que hacerles la punción lumbar. Bien, entonces, cuando no se ve en la tomografía sangre, grado o estadio 1. Cuando en la tomografía se ve sangre, como están viendo ahí, perdón. Sangre, como están viendo ahí. Vean, sangre en las cisternas de la base del cerebro. Y esa sangre tiene un grosor de un milímetro, perdón, de menos de un milímetro, de menos de un milímetro. Entonces, se dice grado 1, grado 1, perdón, grado 2, estadio 2 o grado 2. Cuando en grosor esta sangre mide menos de un milímetro. 3, cuando la sangre mide en grosor, estas láminas de sangre que están viendo jóvenes. Si medimos más de un milímetro, se dice grado 3, grado 3, grado 3. Y finalmente el grado 4, cuando la hemorragia subaranoidea va acompañada de sangre dentro de los ventrículos cerebrales, por ejemplo, ventrículos laterales. O, además de hemorragia subaranoidea, hay un coágulo, presencia de coágulos, hemorragias intracerebrales. O hematomas parenquimatorios. Entonces, a eso se conoce con el nombre de Fischer 4. Y esta clasificación de Fischer, de Fischer, ¿para qué nos sirve? Es una escala que nos sirve para predecir, para pronosticar una complicación de la hemorragia subaranoidea. ¿Cuál es esa complicación? El vasoespasmo cerebral. Vasoespasmo cerebral. Que vamos a ver enseguida. Entonces, grado 4, repito, hemorragia, cuando la hemorragia subaranoidea va acompañada de un hematoma intracerebral o de una hemorragia intraventricular. A mayor grado, mayor posibilidad de vasoespasmo cerebral. El grado 1 y el grado 2 tienen poca posibilidad de vasoespasmo cerebral. Pero el grado 3 y el grado 4, alta probabilidad de vasoespasmo cerebral. ¿Qué complicaciones tiene la hemorragia subaranoidea? Complicaciones neurológicas y complicaciones generales. Las neurológicas. Lo que decía el vasoespasmo. A ver, miren jóvenes, vamos a rechazar un poquito. Ya está bien aquí. Para no ir más atrás. Comprendan que esta sangre está bañando, bañando las arterias del polígono de Willis. Las arterias cerebral anterior, comunicante anterior, cerebral media, comunicante posterior, cerebral posterior, etc. Está bañando. Estas arterias están nadando en sangre, como quieran ustedes. ¿Ya? ¿Saben cómo reaccionan las arterias que están bañadas de sangre? Mírenme, por favor. Reaccionan así. Se contraen. Se cierran. Ese es el mecanismo de defensa de esas arterias. Se cierra. Y a esto se conoce con el nombre de vasoespasmo cerebral. ¿Se está comprendiendo eso o no? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Y esa es la complicación llamada vasoespasmo cerebral. Entonces, la arteria se oblitera, se cierra. Esa arteria que está bañada de sangre, se cierra. ¿Y qué creen, qué complicación creen que produce hacia distal de esta arteria? Hipoperfusión o isquemia. 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 Entonces, hacia distal de esta arteria se va a presentar una isquemia cerebral. Una isquemia. Entonces, se ha presentado una hemorragia, pero también se puede presentar como complicación una isquemia cerebral. Vasoespasmo cerebral. Y el vasoespasmo cerebral es más frecuente, jóvenes, en los días, los días, escuchen bien, cuarto al séptimo día, cuarto al séptimo día de haberse roto ese aneurisma. Es decir, cuando el paciente ha hecho la hemorragia superanoidea, el paciente puede presentar este vasoespasmo cerebral. ¿Qué días? Puede presentar los días tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, inclusive hasta los días catorce a veintiún días se puede presentar el vasoespasmo cerebral. Pero es más frecuente, les decía, los días cuarto a séptimo día de haberse roto el aneurisma cerebral. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer un tratamiento preventivo para el vasoespasmo cerebral. Y ya les voy a enseñar qué hacemos, cómo tratamos de prevenir el vasoespasmo cerebral enseguida. Otra complicación, se ha roto el aneurisma, pero ese aneurisma no es que, mírenme por favor, se ha roto y no es que el aneurisma está abierto, sino que se rompe el aneurisma y nuevamente se cierra, ¿de acuerdo? Se produce en la apertura, en esa boca del aneurisma, se cierra y además se llena de coágulos, es decir, está cerrado el aneurisma. Se ha abierto, ha sangrado, se ha producido la hemorragia y el aneurisma se cierra. Pero puede existir la posibilidad de que nuevamente se rompa el aneurisma. Y a esta posibilidad, a esta complicación, que indica, que implica un nuevo, una nueva ruptura del aneurisma, se conoce con el nombre de resangrado. Y el resangrado es más frecuente en las primeras 48 horas. En las primeras 48 horas. Puede presentarse más allá también. Se puede presentar más allá, pero más frecuente es en las primeras 48 horas. Y jóvenes, cuando se presentan estas complicaciones, el vasoespasmos cerebral y sobre todo el resangrado, tiene una alta tasa de mortalidad. Tiene una alta tasa, sobre todo el resangrado. La mayoría de los pacientes se mueren. Y se mueren, créanme, los aneurismas cerebrales se mueren más que todo porque vuelven a romperse los aneurismas. Los aneurismas resangran. Y ya. Otra complicación, ya habíamos visto en algún momento cuando tratábamos de las hidrocefalias. Que esa sangre, vamos a ver aquí, aquí está. Que esa sangre, jóvenes, pues esté bañando las cisternas de la base. Y esa sangre, además de estar bañando las cisternas de la base, se vaya hacia el espacio, esto de cisternas de la base, jóvenes, es el espacio subarachnoideo basal. No sé si recuerdan, les enseñé cuando hablamos de circulación de líquido céfalo raquídeo. Les decía, la sangre se va al espacio subarachnoideo basal y de ahí se va al espacio subarachnoideo cortical, les dije. ¿No es cierto? Entonces, esta sangre, como está, está bañando estas cisternas de la base, o llamadas también espacios subarachnoideo basal. Esta sangre también se va a ir al espacio subarachnoideo cortical. ¿Y qué va a pasar? Aquí está. No va a haber una absorción. Miren, por favor, entonces la sangre está acá, está en el espacio subarachnoideo basal o cisternas de la base, y luego se va a ir hacia el espacio subarachnoideo cortical. Ahora, pues, la sangre no va a tener una normal circulación, se va a bloquear acá, por un lado, y por otro lado, ¿qué va a ocurrir? Que no va a existir reabsorción, ¿dónde? En las granulaciones de Pacione. En las granulaciones de Pacione. Y por lo tanto, se va a presentar la hidrocefala. La hidrocefala. Como tratamiento que hacemos a estos pacientitos, o les hacemos un drenaje ventricular externo, o les colocamos una derivativa ventrículo peritonea. Estas son las complicaciones más frecuentes en cuanto a complicaciones neurológicas, pero también hay complicaciones médicas, generales. ¿Y cuáles son esas? La hiponatremia, las arritmias cardíacas. Las hiponatremias se presentan porque en la hemorragia subarachnoidea, en la hemorragia subarachnoidea, se va a liberar el factor natriurético atrial. Así se llama, el factor natriurético atrial, que es el que produce la hiponatremia. En el corazón, en la aurícula, se libera este factor natriurético atrial, que es el que produce la hiponatremia. Y también, les decía, se presentan algunas veces arritmias cardíacas. ¿Cuál es el tratamiento? A ver, primero. ¿Cuál será el tratamiento? Estamos hablando de la causa más frecuente, sutura de aneurismo. ¿Qué creen? Cirúrgico. ¿Qué vamos a hacer con el aneurismo? Cirugía abierta, cerrando, cliparse, clipaje de la aneurismo. Se hace una cirugía abierta. Se hace una craniotomía y se va en busca, con ayuda del microscopio, al lugar del aneurismo. Clipaje de la aneurismo. La otra posibilidad es por vía endovascular, sin abrir el cráneo, sin hacer craniotomías, por vía endovascular y a través de una angiografía, llegar justo al lugar del aneurismo y llenarlo a la manera de una madeja de lana. A la manera de una madeja, de un ovilo. Se lo va llenando con unos filamentitos, unos alanditos delgaditos que se llaman coils. Coils. Ese es el tratamiento definitivo de la aneurisma. Pero no se olviden que también se pueden presentar complicaciones. Y uno de ellos les decía el vasoespasmo cerebral. Cuando se presenta el vasoespasmo cerebral, jóvenes, ¿qué tratamiento vamos a hacer? Se hace el tratamiento de la triple H, que consiste en realizar una hipertensión arterial, una hipertensión arterial, tratar de lograr una presión arterial media mayor a 100 milímetros. ¿Ya? Una presión arterial media mayor a 100 milímetros. La otra H es la hiperbolemia, hiperbolemia. Lograr que la presión venosa central sea mayor a 8, mayor a 8, 8 centímetros. La presión venosa central. Y la tercera H significa la hemodilusión, la hemodilusión. La hemodilusión haciendo que el hematocrito esté entre 28 a 30 por ciento. 28 a 30 por ciento. Con esta triple H, tratamos, tratamos cuando ya está presente el vasoespasmo cerebral. ¿Ya? Tratamos. Si está cerrado, con esta triple H, véanme por favor, con esta triple H, hipertensión, hemodilusión, hiperbolemia, ¿tratamos de qué? Dilatarlo. Dilatarlo. Y abrir el vaso sanguíneo, de dilatarlo. Ese es el tratamiento del vasoespasmo cuando ya está instalado. ¿Ya? Pero mejor prevenir, prevenir que no se presente el vasoespasmo cerebral. ¿Y de qué manera prevenimos? Dando un médicamente, como es el mimodipino. El mimodipino. Que al comienzo lo podemos dar por vía endovenosa. No les voy a dar las dosis. Lo manejamos en terapia intensiva esto. Por vía endovenosa. Y después continuamos por vía oral. Cuando el paciente está estable. El mimodipino se puede dar, escuchen bien, se puede dar para prevenir o también para tratar el vasoespasmo cerebral. La triple H se da para tratar, no para prevenir, para tratar ya el vasoespasmo que se ha instalado, que ya se ha presentado. Y otro detallito que también se puede hacer cuando ya se ha presentado el vasoespasmo cerebral es a través de una angiografía hacer una angioplastía. Es decir, dilatar una dilatación por vía endovascular, por vía angiográfica, el vaso sanguíneo. Eso no lo hacemos en Bolivia, eso se hace en el exterior. ¿Ya? Una angioplastía. ¿Qué también se puede hacer cuando ya se ha instalado, cuando ya se ha presente el vasoespasmo cerebral? Tratar de abrir el vaso sanguíneo con un medicamento, con un vaso dilatador, como es la papaverina. La papaverina. Entonces, también se puede tratar el vasoespasmo cerebral, aparte de la triple H, instalando por vía intraarterial, por vía intraarterial, ya, a través de la, digamos, con la angiografía, al lugar donde se ha presentado el vasoespasmo, y por vía intraarterial, en ese lugar donde está cerrado el vaso sanguíneo, ahí, ahí, instalamos, eh, papaverina, papaverina. El nimodipino, repito, se puede dar tanto para prevenir como para tratar el vasoespasmo cerebral. Y el tratamiento que ya hemos dicho, claro, el tratamiento definitivo, pues, tiene que ser, pues, cerrar este aneurisma. Ya sea por cirugía abierta, les decía, clipándolo, o por vía endovascular, llenándolo con estos filamentos que se llaman coils, coils. Son filamentitos de titanio que a la manera de una madeja, les decía, a la manera de un espiral, se va poquito a poco llenándolo este aneurisma. Y ahora sí vamos a responder a la pregunta. Veintiocho años, dolor de cabeza intenso, inhalación brusca, aquí está, pues, brusca. ¿Pierde la conciencia? Esto de perder la conciencia, generalmente pierden la conciencia, cuando pierden la conciencia, jóvenes, es porque se presenta una hipertensión endocraneal súbita, aguda. Por eso pierden la conciencia, no siempre, pero cuando pierden es porque esa hemorragía ha producido una hipertensión endocraneal aguda, ¿ya? Y por eso puede perder la conciencia el paciente. No siempre, pero les he explicado por qué. Este paciente, después de perder la conciencia, responde, dice, a estímulos dolorosos. Llega en sopor y está con dolor de cabeza, vomitando y con rigidez de nuca. O sea, sencillo, dolor de cabeza súbito y rigidez de nuca. Ya les he dicho, no hay dónde perderse, esa es una hemorragia subherramoidea. Pero dice, ¿cuál es incorrecto? No les estoy preguntando cuál es correcto, cuál es incorrecto. Vamos bien. La causa más probable es ruptura o ruptura de un aneurisma intracranial. ¿Qué dicen ustedes? Sí, 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 doctor. O sea, ¿correcto? O sea, ¿esto es verdadero o no? No. ¿No es verdadero? Sí, es verdadero. Sí, es verdadero. ¿Verdadero? Una causa menos probable es ruptura de una malformación arteriovenosa. ¿Es verdadero o no? Sí. Sí, es verdadero. Es verdadero, es correcto. La pérdida transitoria de conciencia podría explicarse por un incremento agudo de la presión intracranial, ¿correcto o incorrecto? Sí, es verdadero. Si una tomografía demostraría una hemorragia subparanoidea, la siguiente prueba a realizar es una angiografía cerebral. ¿Verdad? Claro, les he dicho, pues, tenemos que ver si es una hemorragia, pues lo que causa más probable es que sea un aneurisma. Y el aneurisma no lo vamos a demostrar con la tomografía, sino con la... Angiografía. ¿Verdadero, correcto? Nos hemos saltado uno. ¿La punción lumbar para objetivar sangrado es la primera prueba a efectuar? No. Incorrecto. ¿Cuál es la primera? La tomografía. La tomografía. Entonces, ¿cuál es el incorrecto? La punción lumbar. Aprendiste, ¿no? Aprendieron, muy bien. Esa es la clase del día de hoy. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Les voy a... Les voy a... Tres minutos. Les voy a contar un caso que siempre cuento a mis alumnos, porque es un caso clínico de la vida real y muy didáctico. La doctora, 27 años, recibe, esto pasó en la ciudad de Santa Cruz, recibe a un paciente, a una mujer de 35 años de edad, que acude al hospital. Y esta doctorita, de 27 años, les decía, lo recibe y le dicen, ¿en qué le puedo ayudar? Y la pacientita, dos, tres de la mañana, va con un dolor de cabeza diciendo, me duele, me duele mi cabeza. Me duele mi cabeza, doctora, por favor, ayúdeme, es insoportable. Bueno, le toma la presión arterial, está normal, muy bien, y le dice, a ver, no tiene nada, rasgo 15, ya, está isocórica reactiva, no tiene déficit motor. Bueno, perfecto, le dice, le vamos a colocar un calmantito. Le coloca un calmantito y le dice, con esto se le va a pasear, no se preocupe. Y, bueno, la manda a su casa. Eso fue a las dos, tres de la mañana. Pues, a las cinco, seis de la mañana, retorna, esta vez ya acompañada de su marido. Y le dice, doctora, mi esposa ha venido hace rato y usted le ha dado un calmante, prácticamente no le ha calmado nada, y si está peor, está vomitando. Y, o a qué raro, le dice, a ver, la veremos, le está, la examina, le está tomando la presión arterial, y en el momento de estarle tomando la presión arterial, la paciente bruscamente pierde la conciencia, pierde la conciencia, entra en coma, la llevan a terapia intensiva, ya, y le sacan una tomografía cerebral, le sacan una tomografía cerebral, y resulta que a las diez de la mañana la paciente se muere, se muere, muy bien. Entonces, como todo, todo ser humano, trata de buscar explicaciones. Y el marido, enfurecido, dice, no, no puede ser que se haya muerto, porque, ¿qué ha pasado? Entonces, le hacen una auditoría a la doctora, le hacen una auditoría a la doctora, y bueno, va a la doctora y le dicen, doctora, ¿usted sabía de qué se ha muerto la pacientita? Claro que la doctora se enteró, pues, se enteró, porque ya le hicieron la tomografía, ¿no es cierto? Y en la tomografía salía una hemorragia superanóidea. Y la doctora le dice al fiscal, sí, sí, señor fiscal, sé que de qué se ha muerto. Era una hemorragia superanóidea. Ya, está bien, doctora, le dice. Le pregunta, doctora, ¿y usted podía haberse dado cuenta, cuando vino la primera vez, a las dos de la mañana, que era una hemorragia superanóidea, ¿usted pudo haberla diagnosticado en otras palabras? ¿Y qué le dice la doctora? ¿Qué le dice Gabriel Rojas? ¿Qué crees? La doctora pudo haberse dado cuenta, pero tal vez no lo hizo, por eso no trató. Entonces, tal vez le dijo que no. La doctora le dice, sí, pude haberme dado cuenta. ¿Cómo doctora le dice? Adriana España. ¿Qué le dice la doctora al fiscal? ¿Cómo pudo haberse dado cuenta? Con la clínica. ¿Ya? ¿Cómo? Porque la paciente presentaba una cefalea intensa, brusca. Y le pregunta, le dice, sí. Porque la doctora le dice al fiscal, sí pude haberme dado cuenta porque las hemorragias superanóideas se presentan con un dolor de cabeza de comienzo agudo, súbito, brusco. ¿Ya? Doctora, ¿usted le preguntó eso a la paciente? No. ¿Ya les he contado tal cual como fue la historia? No, le preguntó cómo empezó el dolor de cabeza. Y la otra pregunta que le hace Maribel Alejo, le dice, doctora, y además de presentar ese dolor de cabeza agudo, brusco, como dice usted, ¿pudo también de otra manera darse cuenta que era una hemorragia superanóidea? ¿Qué le dice la doctora? Sí, doctor. Sí, señor fiscal, pude haberme dado cuenta. ¿Qué se había olvidado? Maribel. Realizar la tomografía, doctor. No, no, pues, antes de, no, a las dos de la mañana no le va a hacer la tomografía, ¿no? Debería haberlo hecho, pero estamos hablando de la clínica. No ha presentado el dolor de cabeza en forma súbita. ¿Y qué también se ha olvidado? A la signo meningio, doctor. Perfecto, no le ha tomado los signos meningios. ¿Usted le tomó? No, señor fiscal. Suficiente, no sé en qué habrá quedado eso. Entonces, para evitarse estos problemas jóvenes, aprenda. Seguro que si esta doctora le preguntaba cómo empezó el dolor de cabeza, seguro es que si esta doctora le tomaba los signos menillos, hubiera encontrado rigidez en nota. Inmediatamente lo hubiese hospitalizado, le hubiera sacado la tomografía y hubiera corroborado que realmente era una hemorragia subparanoidea. ¿Se entendió? Así que a un médico general jamás se le debe ir una hemorragia subparanoidea. Jamás, porque se mueren jóvenes. Ya les he dicho, tiene, en neurocirugía es el cuadro más desastroso que nosotros tenemos. Es un cuadro que tiene una alta tasa de mortalidad, 40-50% la tasa de mortalidad. Por eso les he dicho al comienzo, uno de cada tres vive funcionalmente, reanuda sus actividades normales. Uno de cada tres queda con severas secuelas, les he dicho. Y uno de cada tres se muere. ¿Así les he dicho o no? Ya, joven. ¿A qué tiempo de iniciado la cefalea ya están presentes los signos menillos? Inmediatamente, al tiro. Ya, gracias. Tiro. Doctor, ¿y con qué podríamos hacer diagnósticos diferenciales? Además, en caso de que se produzca una cefalea intensa y brusca, solamente se va a producir en esta patología. Los dolores de cabeza intensos, súbitos, son vasculares, ¿ya? Son vasculares. Y ya puedes hacer el diagnóstico diferencial tú, porque hemos llevado la hemorragia intracerebral. ¿Se está entendiendo o no? Porque la hemorragia intracerebral también es súbito, brusco. ¿Pero qué no tiene la hemorragia intracerebral? Los signos menillos. No tiene signos menillos. Esa es la diferencia. ¿Qué otra posibilidad, qué otro diagnóstico diferencial? Las meningitis. Pero ya te he enseñado que en las meningitis sí hay signos menillos. Sí hay dolor de cabeza. Sí hay. Pero el dolor de cabeza nunca es como de golpe, brusco, jamás. Así que ustedes en la provincia o en su baño de residencia o cuando estén trabajando en una clínica o se suban a una ambulancia porque algunos de ustedes van a ir al exterior y van a tener que sostenerse. Van a tener que hacer algún turno, ¿no es cierto? No, jamás se les tiene que ir la hemorragia subaerramoidea. Jamás. No van a tratar ustedes, pero sí se van a dar cuenta y van a derivar. Usted tiene que ir a un hospital de tercer nivel porque probablemente se haya roto una venita. Así la gente conoce los aneurismos, ¿no? Que se ha reventado una venita. Entonces hay que hacer el estudio. Pero ustedes no van a hacer nada, pero ustedes tienen que diagnosticar. El tratamiento es por el especialista, pero el diagnóstico es de ustedes. ¿Estamos? Doctor, y si estuviéramos así como usted lo plantea en provincia, hasta la derivación, hasta el hospital de tercer nivel, ¿qué podríamos hacer con el paciente en el transcurso para más estabilizarlo? Depende. Sí. A ver, si es un paciente que está... Te voy a devolver la pregunta, pero bueno, no te voy a devolver a ti, a otros compañeros. A veces los pacientes están pues estables, ¿ya? Como esta paciente, está en Glasgow 14, 15. Solamente, ¿qué vas a hacer si está con dolor de cabeza? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué crees que vayas a hacer, Reina Flores? Si está solamente con dolor de cabeza. Pero ojo, ya le has diagnosticado la hemorragia subaranoía. Si estás en provincia, como dice Girón, lo tienes que mandar a la ciudad. No es cierto, no te lo vas a quedar. Y lo vas a mandar al tiro. Lo vas a mandar, agarras tu chofer y le dices, sabes qué, inmediatamente nos vamos con la paciente. Pero en el transcurso, en el trayecto, ¿qué le puedes dar? ¿Le vas a colocar una vía o no? Reina Flores, ¿le vas a colocar una vía o no? Sí, doctor. Claro. ¿Y qué suero le vas a colocar? Un fisiológico, doctor. Claro, no se olviden que... Esto es un ACV. ¿Creen que puede producir una hipertensión endocraneal o no? ¿Creen o no? Sí, puede. Claro, pues, claro que puede producir una hipertensión endocraneal. Si hay sangre en tu cerebro, puede producir una hipertensión endocraneal. Pues le vas a colocar una solución fisiológica. Muy bien, correcto. Bien, pero si ese paciente, vamos al otro extremo. Está en una escala de Hany-Ges. Hemos hablado de las escalas. Está en una escala 4 a 5 de Hany-Ges. ¿Ya? 4 a 5. Es un paciente que está soporoso o comatoso. ¿Ya? Y estás en el campo. ¿Qué vas a hacer? Ya no tú. Neisa Aramayo. ¿Qué vas a hacer? Está en coma. Le toman los signos menillos. Y tiene signos menillos. Tienes que mandarlo. Claro que lo vas a mandar también. Pero mientras dure el trayecto en la ambulancia. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? Cualquiera. Cualquiera. Leo Navarro. Cualquiera. Tenemos que intubar. Desde luego. Tienes que intubar. O tienes que intubar. ¿Qué también tienes que colocarle? Igual una vía. 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 Si está. Está descelebrando. Está de corto. ¿Qué le vas a colocar? ¿Qué suero le vas a colocar? Igual. Grave. ¿Está grave? ¿O no? Cuatro, cinco. Está descelebrando. ¿Qué le vas a colocar? ¿Qué suero? Hipertónica. Muy bien. Claro. Tienes que colocar una hipertónica. Ya sea manitor. O ya sea hipertónica. Y lo tienes que intubar. Y tienes que traerlo. Ambuluceando. Tienes que traerlo ambuluceando al paciente. ¿Ya? Y. Si llega aquí. Qué bueno. Lo has manejado muy bien. Y si se te muere. Pues. Tienes que morir. Pues no somos dioses tampoco. Pero has hecho un buen manejo. Lo has manejado. Has hecho todo lo humanamente posible. Si va bien. Bien. Pero si va mal. Pues has hecho todo lo humanamente posible. No vas a tener ningún problema. ¿Alguna pregunta más? Gracias. Muy bien. La próxima clase. Es el día martes. Accidentes cerebrovasculares isquénicos. Hemos hablado. De los hemorrágicos. Esta semana. La próxima clase. Hablamos de las embolias. ¿De acuerdo? Por realmente invitados jóvenes. Nos vemos. Buenas noches. 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 Buenas noches.